¿Se pueden reutilizar las botellas de agua rellenándolas de nuevo? Seguro que en más de una ocasión has escuchado esta pregunta e incluso puede que te la hayas preguntado tú alguna vez. Y si navegas un poco por internet y las redes sociales, encontrarás información de todo tipo. Mucha de ella es errónea y en ocasiones se convierten en bulos que terminan causando desinformación. Por eso, con este vídeo, pretendo aportarte información valiosa, técnica y contrastada para que puedas entender y comprender si se pueden reutilizar o no las botellas de agua. Por ello, te agradezco enormemente tu like y que lo compartas con quien pienses que le puede interesar. ¡Vamos a por ello! Déjame recordarte que si aún no te has suscrito al canal, puedes hacerlo con un simple clic y que actives la campanita de notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que subo un contenido nuevo al canal. Y así no te lo pierdas. Ahora sí, ¡comenzamos! Gran parte de las botellas de bebida están fabricadas con polietileno terestalato, más conocido como PET. Un tipo de termoplástico que además es reciclable y cuyo proceso reciclado es relativamente sencillo. Si no conoces los tipos de plásticos más habituales, así como si son reciclables o no, te dejo un vídeo en la esquina superior derecha donde podrás aprenderlo. Aunque el PET no es el único material del que se pueden fabricar envases aptos para entrar en contacto con alimentos, sí es el mayoritario. Lo cierto es que no hay materiales buenos y malos, sino que todos tienen sus ventajas y sus inconvenientes. La clave está, por tanto, en utilizar el más adecuado según las necesidades. Y para esa decisión es de gran ayuda la realización de un análisis del ciclo de vida de los productos, para evaluar los impactos ambientales de todas las fases del ciclo de vida de un producto. Con esto, quiero decir que habrá ocasiones en la que la opción ambientalmente mejor será la utilización del plástico, en otras será la utilización del vidrio o cualquier otro tipo de material. Hay que ir caso por caso y no se puede generalizar en que todo sea de un material o sea de otro. Lo que siempre hay que hacer, independientemente del material que sea, es tener un uso y un consumo responsable de los productos y que posteriormente exista una gestión adecuada de esos residuos, para que sus impactos ambientales sean los mínimos posibles. Que un envase sea de plástico no significa que tenga que ser perjudicial. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, en su informe sobre seguridad alimentaria, publicado el Día Mundial de la Salud, celebrado el 7 de abril del 2015, en su apartado 35, trata sobre los riesgos de los plásticos para la salud. Y en el caso del PET, que es el material del que están fabricadas gran parte de las botellas de bebida, dice que no se le conoce ninguna lixiviación de productos químicos que sean sospechosos de causar cáncer o altere las hormonas, y que pueden ser reciclados. Entonces, ¿se pueden reutilizar y rellenar de nuevo las botellas de PET? Lo cierto es que hay mucha información circulando sobre la reutilización o no de las botellas, y algunas informaciones se han extendido tanto que se han convertido en mitos. Por ejemplo, una de las más extendidas es que las botellas de PET contienen y liberan BPA. El bisfenola, conocido como BPA, es un producto que se emplea en la fabricación del policarbonato y de resinas epoxi, no para la fabricación del PET. Forma parte de un grupo de sustancias que se están reevaluando constantemente a nivel científico para descartar que sean potencialmente dañinas. Además, por un principio de precaución, en Europa se está prohibiendo su uso en productos destinados para la lactancia y la edad temprana, como por ejemplo los biberones. La EFSA, que es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, en su reevaluación más reciente, en 2015, concluyó que el BPA no contiene ningún riesgo para la salud de los consumidores de ningún grupo demográfico en los niveles actuales de exposición, que están muy por debajo de los niveles diarios establecidos como tolerables. Y por otra parte, la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos, publicó en 2018 el informe Clarity BPA, que es el mayor estudio sobre BPA realizado. Y las conclusiones del estudio, comunicadas por el doctor Steven Ostrov, es que la revisión respalda los usos actuales autorizados del BPA para los consumidores. Si te está resultando interesante el vídeo, házmelo saber con un like, para así poder elaborar más contenido que te resulte de interés. Otra de las informaciones extendidas por la cual se recomienda no reutilizar las botellas de plástico, es porque contienen eftalatos. Los eftalatos son aditivos que se usan como plastificante para la fabricación del PVC, el policloruro de vinilo, pero no se utilizan para la fabricación del PET. No obstante, el REACH, el Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas, publicado en el Reglamento CE 1907-2006, especifica los eftalatos y sus restricciones de uso según aplicaciones. El error habitual viene de la nomenclatura del PET, que es polietileno tereftalato. Por lo tanto, en las botellas de PET no puede haber migraciones de una sustancia que no se utiliza en el producto. La siguiente afirmación que se suele escuchar es que las botellas, cuando se calientan en el microondas o dentro de un coche o se enfrían en un congelador, generan dioxinas. Las dioxinas son una familia de compuestos organoclorados, es decir, que contienen átomos de cloro en su molécula. Y solo pueden formarse en la combustión de materiales que contengan este elemento. Y como el PET no tiene cloro, no pueden formarse. Tampoco pueden formarse en otros plásticos como el polietileno o el polipropileno, ya que tampoco contienen cloro. Y ni la EFSA, ni la FDA, ni la española AECOSAN han relacionado las dioxinas con el plástico PET de los envases de agua, de refrescos, etc. El verdadero riesgo para la reutilización de las botellas está en los microorganismos que pueden aparecer. Por un lado, muchas de las botellas de PET están pensadas para un único uso y su relleno repetido puede ocasionar que se generen pequeñas grietas que son el lugar perfecto para la proliferación de bacterias si no se lavan regularmente, ya que la contaminación bacteriana de las botellas se produce por el contacto de la boca, las manos o la exposición ambiental. Por lo tanto, las botellas de PET son seguras para su reutilización siempre que se tengan las precauciones de limpieza de cualquier envase o recipiente. De hecho, el PET se utiliza como envase reutilizable en algunos países, sometiéndolo al mismo proceso de limpieza y esterilización de otros envases tradicionales y en maquinaria similar, sin que esto suponga liberación de sustancias nocivas. Las principales autoridades de seguridad sanitaria, la EFSA, FDA y en España AECOSAN, han revisado y admitido el PET como seguro para su reutilización y también han analizado las botellas de PET y no encontraron sustancias nocivas en botellas nuevas o reutilizadas. Por tanto, a nivel doméstico, siempre que se sigan las prácticas habituales de limpieza y esterilización que aplicamos en diferentes envases y recipientes comunes, es viable la reutilización de botellas, pero hay que hacerlo con unas mínimas medidas de higiene, teniendo en cuenta algunas consideraciones como, por ejemplo, no reutilizar las botellas si la boca de la botella está dañada e impide el cierre hermético, y esto es aplicable y se puede dar para cualquier botella independientemente del material con el que se haya fabricado, reutilizar botellas que por su forma no dificulten el acceso de los elementos o productos de limpieza, no reutilizar envases opacos que dificultan la verificación visual de su limpieza, sobre todo en el uso doméstico y tampoco reutilizar envases con paredes rugosas, ya que pueden impedir o reducir el contacto con los limpiadores. No obstante, estas consideraciones son válidas para la limpieza de cualquier envase independientemente del material que sea. Hay que indicar que debemos procurar siempre reducir la generación de residuos tanto como podamos, pero si no puedes hacerlo, ya sabes que en este caso puedes reutilizar de nuevo las botellas, y cuando ya no puedas seguir haciéndolo más o quieras deshacerte de ellas, recíclalas depositándolas en los lugares adecuados para ello, porque el mejor residuo es el que no se genera. Si quieres aprender sobre el apasionante mundo de la gestión sostenible de residuos, hemos sacado un curso online que está teniendo una acogida brutal, en el que aprenderás, entre otras cosas, a aplicar la regla de las tres R's con multitud de ejemplos. Conocerás cómo reciclar correctamente los residuos y qué pasa con ellos una vez que los dejas en los contenedores. Sin duda, una información que te aportará muchísimo valor y te permitirá ser más sostenible al cuidar el planeta en tu día a día. Te dejo el enlace en la caja de descripción del vídeo para que le eches un vistazo y puedas hacer parte del curso totalmente gratis. ¡Nos vemos en el próximo! ¡Suscríbete al canal!